Hola chicas y chicos, bienvenidos una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas que me ven toda la semana, muchos besitos y en el vídeo de hoy que os traigo, como ya bien habéis visto en el título, un super haul o triom haul de primavera, os voy a traer pues cositas muy chulas para esta primavera, es una tienda nueva online que voy a estar probando y tengo que decir que ya he probado la ropa, ya he hecho los clips de probándomela, que tiene una calidad top 10 para el precio que tiene, así que si no te quieres perder este vídeo, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas y chicos, la nueva tienda que quiero, que he estado probando, que se pusieron en contacto conmigo es Evales, pondré por aquí el logotipo, la tienda, es una tienda online, me ha llegado super rápido, la ropa no he tenido ningún problema con aduanas ni con nada y la calidad me ha sorprendido para muy 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 bien, he tenido algunos errores pero para eso estoy yo, para probar las cosas, probar las tallas, probar la calidad y deciroslo a vosotras y que os gastéis el dinero pues en cosas que merezcan la pena, así que sin más dilación me voy a meter a enseñaros la ropa, siempre me pongo lo que más me llama la atención, lo que más me gusta y en esta ocasión me he dejado la blusita esta que me parece preciosa, por el tipo de escote que tiene, que no es incómodo para los hombros pero hace un escote precioso, deja la clavícula al aire y me parece monísimo para la primavera ya empezar a ponerte todos tus colgantitos, todas tus cosas que se ve mucho, que en invierno con los jersey altos pues como que es un poco chorrada ponerte cositas. A mi me queda la manga, bueno o a mi me gusta ponérmela así, lleva gomita y me gusta así pues lo mismo, para lucir también las pulseras, los anillitos, los relojes, pues todo lo que nos ponemos en primavera, es como de plumetis, hace pues estas bolitas así, los brazos más transparentes y la parte del cuerpo forradita. La calidad un 10, esta me la he pedido en talla M y he acertado totalmente, queda perfecta y me ha gustado muchísimo la calidad, os iré poniendo aquí las fotitos de las prendas para que veáis el precio y todo, pero un super día, es deciros que todos los links a las prendas que os voy a enseñar y código de descuento que me van a dar, lo voy a poner por pantalla, también lo voy a dejar todo un link que hago en la cajita de información, el código de descuento es para toda su web, no solamente para lo que yo enseño, no me llevo nada, que también me gusta decirlo, a ver si no vais a comprar ahí, por vaya que me lleve yo un 1%, no me llevo nada, simplemente me dan el código para que, pues para que os aprovechéis vosotras, pero yo ahí no entro en nada, y toda la información la voy a tener en la cajita, echadle un vistazo a la página porque está, tienen cosas muy monas. La siguiente cosa que me he pedido es este pantalón talla M de gimnasio, que tengo que decir que la calidad es excelente, porque conjuntos deportivos venden muchísimo, pero que sea la licra buena, que no se transparente, que agarre bien, que no se vayan cayendo las mallas, las que vayáis al gimnasio me entenderéis, no todas las mallas hacen ese efecto. Lo bonito que tiene esta malla es que tiene dos líneas transparentes, que se ve la pierna, que adorna un montón, la cinturilla es ancha y bastante apretada para que recoja la barriguita, y lo que me gusta muchísimo, que esto es muy imprescindible para ir al gimnasio, es tener algún bolsillito para meter el móvil, para meter la llavecita de la taquilla, para lo que sea, pues lo lleva en los dos extremos. De calidad brutal, brutal, brutal. Me gusta muchísimo el tanto de la licra como el que no se transparenta, la cinturilla, todo. Y a este le doy un 10, estaréis viendo cómo me queda, pero muy, muy, muy recomendable. Ese me ha gustado muchísimo. Ahora, error que yo he cometido. Bueno, todas las cosas vienen en su bolsita, lo que pasa es que yo ya me las he probado. Lo siguiente que voy a enseñar es la talla L. Me he equivocado totalmente porque me he pedido un pedazo de talla, pensando yo que iban a venir las tallas muy gustitas, pero no. Viene bien y me la he pedido muy grande. Es esta camiseta que para primavera, para ahora, para el entretiempo, viene genial porque no es muy gorda. Habían varios colores. También tengo que decir que no sé por qué me la pedí naranja. O a lo mejor yo en la web la guima es marrón, o no lo sé. No lo sé. Si es error mío, error del color de la pantalla o de qué. Lleva en el brazo tres botoncitos como de madera. En el pecho dos, pues para ya el escote más grandecito. Lo mismo para que se te vean tus colgantitos, para que no se haya tan agobiante. Y a mí me ha quedado... Me gusta porque me queda un pelicillo ancha y a mí no me gusta... O sea que a mí me gusta ir anchita. Pero si queréis que se quede como las típicas camisetas de canalé, pegaditas, pues pedíos vuestra talla. Yo es que pedí una L. Pero me tenía que haber pedido una M. Y quizá en este modelo una S también me hubiese quedado entalladita. En fin, para que vosotras no cometáis el mismo error y pidáis vuestra talla. Yo pensando de que iba a venir muy gusta, muy demanda, muy cortita, que yo siempre tengo ese problema, me pedí una talla más y me he equivocado. Esto. Esto me pedí la talla M. Y he hecho bien. Creo que sí, que es la M. Sí. He hecho bien porque viene, o verse ahí, viene grandecita. Y a mí me encantan este tipo de sudaderas. Lleva gorrito. La parte de adelante viene así como cruzada con sus dos cordones. Esta también la tenía en combinación de colores diferentes. La sudadera es muy buena. Viene muy calentita. Muy calentita. No es de estas sudaderas que de pan y pescado. No. Es de calidad buena. Se puede apreciar en cámara ya. Sin que la toquéis se puede apreciar que es de calidad buena. Yo la he combinado así con marroncito, gris y blanco, que me parecía que las tres combinaciones de color. Era preciosa. Lleva este detalle como en piel y aquí en el brazo igual como en piel. Y me gusta mucho. Con una camiseta de manga corta blanca básica debajo. Tu vaquero. Y tu zapatilla blanca. Que hace fresquito de la planta. Que hace calor de estos días que hace calor y veintitantos grados. Pues te dejas tu camiseta de manga corta. Que por la noche vuelve a refrescar. Te la vuelve a poner. Y es un imprescindible. Las sudaderas estas para mí. En primavera, por eso. Porque te vas vistiendo como por capas. Y cuando hace calorcita pues te las quita. Y ya pues eso. Otra cosa que me he pedido. Que no me puede faltar. Esta creo que estaba en gris y en negro. Es tela de camiseta muy fresquita. Y se trata de... Este también he pedido la talla M. Y bien. Bien. Se trata de este mono. Tiene los tirantitos así finos. Regulables. Y luego viene como una camiseta. Se ajusta a la cintura con esta gomilla. Y los cordoncitos que ajustan de verdad. Lleva bolsillos. Que para mí en los monos estos es imprescindible. Y es de pierna larga. Y al final también va ajustado con una goma. Me lo estaréis viendo por pantalla. Con unas converse blancas. Con cualquier deportiva. Con unas sandalias. Vas bien. Yo voy súper fresquito y súper cómoda. O sea esto es un imprescindible para mí que soy mami. ¿Qué hace en primavera más fresquito? Pues en vez de ir en tirantes. Te pones tu cazadorita vaquera. Y tus bambas blancas. Y es un look que no te falla. Puedes con las niñas al centro andar. Caminar. Tomarte un helado. A salir por la tarde. Para ir al parque. Para ir al supermercado a hacer la compra. Para lo que quieras. Por la mañana que hace mucho fresquito tu chaquetilla vaquera. Que a mediodía hace una calor que te mueres. Pues te lo dejas el mono solo. Y por la tarde que vuelva a refrescar y estar en el parque. Ya te da la rasca. Otra vez tu chaquetilla vaquera. Así que esto. Muy combinable. Y queda genial. Pues como os estoy diciendo. Zapatillita. Converse. Zapatilla blanca básica. Y tu chaquetilla vaquera cortita. Y queda genial. Así que le doy un super 10 al monito. Otra cosa que me ha encantado. Este es talla L. Y me tenía que haber pedido la talla M. Aquí también he cometido el error. Pero ya os lo digo yo a vosotras. Para que si hacéis un pedido. Pues que no os pase como a mí. Este top lencero. Que me parece fantasía. Me parece precioso. Como haciendo el raso lunarito. Y este encaje. Además el color rosa es súper bonito. Los tirantes son regulables. Pero la veo como extra larga. No me importa porque yo esta... Esta blusita me la suelo remeter en el vaquero. En el pantalón negro. Con el pantalón que la lleve. La llevo remet... Y lo que os iba diciendo. Estas camisetas las llevo yo remetidas por dentro. Con cualquier pantalón. Y me gusta mucho porque los escotes estos. En primavera. Con tu... Te deja ver mucho los... Pues los accesorios. Que en invierno yo los dejo ahí aparcados. Ni abro el joyero de los accesorios. Porque con tantos jersey. Tanta bufanda. Tanta cosa. Pues no se te ven. Y ahora es el momento de sacar todo el arsenal de bisutería. Y pues depende de lo que lleves. Ponerte una cosa u otra. Que por ejemplo estos colgantitos pues se llevan un montón. Ahora que van dobles. En doraditos. Sencillitos. Los pendientitos estos me gustan mucho. Así. Me gusta la bisutería en plan finita. Y creo que con estos top las luces mucho más. El color precioso y espectacular. Ya estaréis... Ya habréis visto como queda. Y la joya de la corona. Que por eso lo he dejado para el final. Y también me he equivocado. Pero me lo pienso que da. Y me lo pienso con esta primavera. Este vestidito. Que es puro amor. Pero lo he pedido en talla L. ¿Por qué Elena? ¿Por qué? ¿Por qué te crees que está? Ay Dios mío. Dios mío. Dios mío. Y encima es que todo el cuerpo de nido de abeja. Se llama esto. Este tejido. Que va así como con goma. Me queda anchito. Me queda anchito. Pero me lo voy a quedar porque me encanta. El cuello así redondito. Toda la parte de adelante del vestido lleva como un camino así para que tú te lo alargues o te lo acortes, te lo rices, todo lo que quieras. Al rizártelo pues el escote también se riza un poco y se queda como en V. Orman, espectacular. Hace un culazo, espectacular. Este vestido sienta bien siempre porque ajusta muy bien el cuerpo, el panel de abeja se ajusta muy bien. Te lo puedes recoger más corto o más largo, depende de tu altura. Lleva manguita, mira el estampado, estas flores moraditas que es el color por excelencia de este 2022. Mezcladito con negro. Lo mismo con unas sandalias, con unas deportivas y tu chaqueta vaquera. Esto va genial. Te saca de cualquier cosita y me gusta muchísimo. Me ha gustado muchísimo. Me ha sorprendido muchísimo esta página online, de Ropita Online, ¿eh, vales? Muchas gracias por enviarme la ropa. Pues con total sinceridad, la calidad excelente. Lo que me ha quedado más grande, o lo he dicho, no os pidáis talla más. La talla la da de sobra. Da talla de sobra. Entonces, si queréis que os quede más ajustadito, pedid una tallita menos. Si no, si queréis que os quede anchito o normal, pediros la vuestra. No pidáis una talla más como yo, que no. Que no. Si tengo código de descuento, lo estaré poniendo por pantalla y lo dejaré linkeado en la cajita de información. Y todos los links a las prenditas que os enseño, también los tendréis en la cajita de información. Os quiero mucho, muchísimo. Si no estáis suscrita, te invito a colocar el botoncito que hay por aquí abajo. Si activas la campanita de YouTube, te avísa cada vez que suba un nuevo vídeo. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente. Y que os quiero muchísimo. Un besazo, ¿eh? ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.